La tierra donde él nació, aquel techo verde que se ve allá al fondo es la casa de la finca y al fondo de la casa se ve el cerro del Higuerón, es la tierra famosa del gran Diomedes Díaz Yo cuando él me nació, ¿verdad? Bueno, en el momentico se me presentó a mí un músico así, acabadito de nacer y me llegó alándole el acordeón así al pie de la cama y él hacía así de a los ojitos, así puso cuidado entonces el músico me dijo, oiga, doña, escriba el nombre, el nacimiento del niño que este va a ser el músico que va a ser del mundo entero, de Colombia y fuera de Colombia va a ser un músico muy especial, me dijo yo recuerdo, él nació en el 1957 teníamos las crías menudas, se decía la oveja, la cabra, vivía el pobre tranquilo prácticamente para mi papá y mi mamá, soy hijo, padre y todo sí, sí, es verdad, y mi hermano que, tú sabes que a la larga pues uno es el mayor, ¿no? y uno le toca el peso de todos por eso es que lo respeto, no sé por qué respetaban el hermano mayor y fuimos padres también al frente de este palo de Algarrovillo, exactamente en este sitio quedaba la casa donde nació Diomedes Díaz era una casa de bareque con fecho de paja el papá trabajaba por día en las fincas así yo trabajaba en la casa, iba con todo trabajaba en lo ajeno, así lavaba, planchaba trabajamos bastante yo para levantarlos con sacrificios, pero gracias a Dios los criados a todos los sanos le dimos estudios y todo, ¿no? las cabanas de la junta testigo de mi sufrir ellas le pueden decir lo mucho que usted me gusta las cabanas de la junta testigo de mi sufrir Canto lo que a mí me gusta y así como viven viendo, para Dios media aquí en la Junta es como mi Dios del Cielo. Así es lo que yo estaba haciendo, se aconmedía Ayudame. Que era en Reján Ternero, en La Vaca, en La Sala Vaca, todo. La que trabajaba machete, la pala, lo que yo hacía, siempre se me presentaba Ayudame. Él trabajaba por día, ¿no? Lo que se dice machete. Y entonces yo estaba emprendito, mi mamá, primero el día quiero, como son las cosas de la vida, yo por acá, me acuerdo de todo, por seis años. Primero tenía que ir con el agua, bueno. Luego tenía que poner maíz. Después de poner maíz, mamá se iba a la vareja, pero que no es bollo y eso, y se lo llevaba para allá, le iba a llevar el desayuno a mi papá. Después de llegar para acá, cuando venía con, con, de tener el desayuno, tenía que cortar leyes para ir a hacer almuerzo a la casa. Entonces tenía que, le hacíamos, platico, platico, para construir mochila. Que ahí fue donde yo iba para el río a hacer mochilas, y un día me pide, hice una canción, que fue a ver la cariñita divina. El que yo siempre creía era el río del río, y estoy pendiente de que no me fuera a venir la cariñita y ella hace la palabra. Y entonces ahí fue el expediente. Hay un tiempo de invierno en las montañas, las cubren las nubes en la cima, y se reverdece en la sabana, se colma la pauna de alegría, y se alegra el campesino, la esperanza lo emociona, y yo entre más días te he venido, en invierno y verano a toda hora. Ahí fue el nació, que está eso seco, y ya se iba, y como iba a llover ya, ya se iba a poder haber recibido. Un señor que es algo que me encargó a mí, a muy temprana edad. Por tradición, pues, en la casa todos son, a mi la vida en el Carmen, ¿no? De votos. Pero a mí la vida en el Carmen, pues, es algo, no sé, es mi vida, es el mundo, es mi vida, mi todo. Y él se preocupaba mucho por la hora en que lo fueran a buscar. Cuando eso, su papá lo iba a buscar, su papá, eso sí sé yo, que su papá fue muy dedicado a él, a la educación de su hijo, y lo iba a buscar. Dios me ve, se preocupaba mucho por esa, porque llegara esa hora de salida, y hasta lloraba. Todos los tíos, de parte de padre, de parte de mamá, y de ella, de nosotros también. Porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero.